Los cuatro, con la charanga banera, que balacera, oye, dime, o esta talla que esta afuera, tu sabes, yo se, batula DJ, el chamaco super ok, vamos, para querer correr sin tener tu lado ni traer historia, para tu querer ser el que se ha llevado toda la gloria, aprende, para querer ser tu, más que yo, más que este, más que aquel, para querer jugar a ser tu, yo soy yo Lucifer, por eso, lo que tengo yo, me lo gané yo, soy el que cayó, y se levantó, vamos, lo que tengo yo, me lo gané yo, soy el que cayó, y se levantó, lo que tengo yo, cogemos, lo que tengo yo, yo mismo, soy el que cayó, y se levantó, lo que has entrado, y se levantó, trabajando durísimo, muchos años, y los sabores, orbitsore, vengas con tu mala cara, sécame el paño, que te voy a dar un consejo, Para que se le sabrén Date un kilo Y muérele Para que no te cojas lo que andas Para que no te des la calambrina Que estos son los cuatro Con la charana El mundo sueña payaso No habla más papelazo Ah, no me calenten Porque te voy a partir los dientes Lo que te toro Lo que te toro Yo recuerdo Y se levantó Lo que te toro Yo recuerdo Yo recuerdo Y te cojo la melodía Yo recuerdo A mi nadie me dio nada Que el tamaño que yo tengo Se lo debo a mi mamá Yo no me voy a cansar Porque tú lo necesitas Y me voy a destacar Porque este negro me rica Y tengo carrito cabrón Y una casa de dinero Porque lo gané Si tengo familia y gente que me apoya Lo pita porque no fallé A la vida de tu mujer Siempre seré tu pego Y esa será tu cruz No te me mire No te me mande No te me sumes Que no te doy la luz Entendiste Lo que te toro Lo que te toro Te lo gané Ahí nomás Vamos Soy el que toro Y se levantó Repítelo otra vez Porque te toro Te lo gané Soy el que toro Luchando y fajado Soy el que toro Vamos Y se levantó Ay Batule No lo disimule Vamos a darle con todo Tú sabes Mira Pa' que no especulen Tú no estás mago No Todavía he hecho Pa' qué Pa' meter el guante Pa' meter el pecho Tú no estás mago Pa' meter el guante Ay viste Que mi camino es amplio Y el tuyo es estrecho Vamos Pa' meter el guante Eso Ah tú no llegas ¿Cómo? Ah tú no suenas Ese es el lío muchachos Ese es el problema Ah tú no llegas Ay Ah tú no suenas Eso es lo que se comenta Y la calle Que ese es el dilema Ah tú no llegas Ah tú no suenas Ay De la puerta pa' afuera Mira De la puerta pa' afuera Tú sabes Ah tú no llegas Ah tú no suenas Mira De la puerta pa' afuera De la puerta pa' afuera Estos son los cuatro Ah Con el charangue o anera Ah A correcto punto Ah Sábe se quien pueda Ah David tiene lo que tiene Ah Pa' tú le tiene lo que tiene Ah Ojito también lo tiene Ah Ahora como te mantiene Ah Ah tú no llegas Cuidado Ah tú no suenas Que yo rellento La valla y tú Te vas a cortar la pena Ah Tú no llegas Ah No suenas Ahora dime Quien te recoge Tu plazo me da mucha pena Oye Raza Raza Tranquila Dile Pero ella sabía Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Eso Tienes que olvidarla Aunque te haga daño Tal vez a su lado podrás ser feliz Compréndelo Sé muy bien lo que siente Pero voy a decirte lo que ella me habló Vamos Cuéntale que soy muy fiel Que fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver con él Con vencerá No lo puedo hacer Con vencerá Dile que así es mejor Eso Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra Sé que él le mintió ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió Y te confió el jefe Mira Pero qué situación la que comparte la muchacha Dejó el marido y el amigo la ha metido en la hacha No se confiesa con franqueza Pero ahorita te aseguro que se escacha Un amorío escondido no queda nada bueno Dime cuando está cerca de llover De los truagos Yo él me quito Porque ella está clarita Si le cojo lo van a poner Cuéntale Que estoy muy fiel Que fueron muchos años de soledad Que ya nunca podría volver con él Con vencerá No lo puedo hacer Con vencerá Dile que así es mejor Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí Que tiene tiempo y me demuestra Sé que él le mintió ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió Ese hombre ¿Qué? No quiso hacerte daño No le guardes rencón ¿Cómo? Compréndelo Explícale No lo dudes Que no me parezco a él Y preparo a todo el mundo Y a él y a nadie Que estoy fiel No me compare Yo Me cogieron Que no me compare Que no me parezco a él Que no me parezco a él Que no me parezco a él Póntate que nos fuimos con Perú Chin pum Chin pum Chin pum Chin pum Mira Chin pum Te píntelo de nuevo No te quedes cagao Vamos Chin pum Chin pum Chin pum Chin pum Chin pum Chin pum Que esto fiel No me compare Yo Eso Que no me parezco a él Los cuatro Que no me compare Eso Danos colamos en tu casa Ahí nomás Vamos Que no me parezco a él No, 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 no Si no te sale papi ¿Sabes por qué? Porque no eres de raza Ey No te insultes No te molestes Dale pa' la casa Ja, 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 ja ¿Qué te pasa? Vamos allá Directamente desde Perú Si me escuchas Y te llega mi voz Solo quiero que entiendas que Que te quiero Norla Explícale tú mejor Pa' que mentira De todas tus mentiras guardo un mal sabor ¿Qué? Y mentiras ya no quiero más Mentira pa' lo quiero No pierdas más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás ¿Cómo? No me pidas que haga la locura No, 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 no De creerte una vez más No, 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 no No más regálame la última luna Ay, da más Ni una noche que no olvide jamás Yeah, 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 yeah Desnudame de a poco Desnudame Bésame a lo loco Bes Cuéntame un momento, que no tenga un final Presióname en tus brazos, y québrame en pedazos Arrógalos al viento, ámame una vez más ¿Qué es eso? Es duda, apura, quiero ser tuyo, ¿me entiendes? Ayúdame, invéntame cualquier cosita para yo sentirme como un niño Echeme el chupo atrás Devuélame otra vez, libera tu estrés Y dígame el actuelo que yo quiero ser tu ser Ser tu pésil me he sentido mejor, en otro tiempo no me acuerdo Así que vuélveme a querer, Llenorla No hay nada más difícil que decirte adiós Tú no sabes nada Porque sé muy bien que nunca más Ayúdame olvidar la música que hay en tu voz El perfume de tu piel, tu mirar Sé que me esperan horas muy oscuras Y sé que voy a llorar Pero hoy regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Enrédate en mi pelo Consúmeme en tu fuego Y muérdeme los labios No me tengas que dar Deflórame esta noche Con besos de mi asombre Y que mi propio nombre Me haga olvidar Desdúdame de a poco Y bésame a lo loco Cuéntame un momento Que no tenga final Misióname en tus brazos Y quiebrame en pedazos Arrógalos al viento Ágame una vez más Bésame Que esta será la última vez Eh Bá, tú le dices Tú sabes No más No más Adiós Los cuatro de nuevo Tocándote el corazón Tú sabes Si me dieran elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Y que no existe Ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Eso no existe Es que tú has sido lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo y tuyo Me quedo contigo Y te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas Si te quiero Tú de qué vas Si no hay un minuto de mi tiempo Y que no me pasas con el pensamiento Y todavía preguntas Si te quiero Tú de qué vas Te di mi vida Te di mi tiempo Te di mi juventud Y también te di mi corazón Te di mi espacio Te di mi cuerpo Te di mi beso Y ahora te dedico una canción Y todavía me preguntas Y todavía me preguntas si te quiero Lo voy a escribir por Facebook Y todavía me preguntas Por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Explícale, Dorla Si eres cuando es querer Entonces dime tú lo que serás Necesito de tus besos Para poder respirar Y de tus ojos Te van regalando vida Que me dejan sin salida Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Y te prefiero más que nada en este mundo Si te he dado todo lo que te enojo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me partes por el pensamiento Explícale, Dorla Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? 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 Poniéndote en serio Tú sabes, esto es en serio Yo lo veo Ay, 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 ay A tú me digas Ah, 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 ah Explícale tu amor Ay, ay Hoy hago el amor Con otra persona ¿Y qué? Tengo el corazón Por siempre tuyo es Ahí na' más Dile Mi cuerpo se da Y el alma perdona Tanta soledad ¿Para qué? Va a hacerme enloquecer Contaré que es amor Amor Juraré que es pasión Pasión Eso Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré todo emoción La verdad es que miento Si vivo pensando Si te olvidaré Ay, 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 ay Cuando al fin acabó Acabó La ilusión que inventé Quise jugar emoción Quisiera también Ver el tiempo correr Ya no sé Que mi amor Que aprendí Yo no sé Y es entonces Que empiezo A sentir el amor Cuando acaba el placer Y vivo recordando Y vivo recordando Vivo recordando Vivo recordando Cuando pienso en ti Yo siento Que te estoy amando No puede ser de otra forma Y cuando llegue el deseo Es tu nombre al que llamo Ay, es tu nombre al que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti al que llamo Tengo viola jefe Pa' ti es quien llamo Es que a ti quiero Yo quiero que entiendas Que necesito Otra que a mí me comprenda Le dije a mi copo Que no se reprenda Pero que no me lo aprenda Jefe En la noche me imagino Yo besándote en la carita Confieso que te tengo aquí en mi mente Yo no lo puedo soportar No lo puedo imaginar Y me despierto En la parte más caliente Contaré que es amor Ay, es tu nombre Juraré que es pasión Pasión Eso Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti pensaré Ahí nomás Dejaré el corazón Seré todo emoción Eso La verdad es que miento Si vivo pensando Si te olvidaré Cuando al fin acabó Acabó La ilusión que inventé Y si fuera emoción Yo quisiera también Ver el tiempo correr Ya no sé que mi amor Que aprendí Yo no sé Y es entonces Que empiezo a sentir El amor Cuando acaba el placer Vamos, vamos Dentro de mi beso Hoy vivo recordando Yo vivo, vivo Yo vivo recordando Cuando te sentí Yo siento que te estoy amando Yo siento que te estoy amando Yo no sé qué será de ti pero para que me entiendas así me gusta hacerlo Mira No puedo dejar de quererte No puedo Pensarte No puedo Amarte No puedo dejar de quererte Agua Pensarte Amarte Vamos a dejar de quererte Epa Para que baile cubita No dejes de amarte Mira que me explico Que me pregunto y nada Nadita de nada No dejes de amarte Que te cogió Batule No le disimule No dejes de amarte Aquí tú no cabes Tú sabes Vamos No dejes de amarte Que te maté con la clave Que tengo homo Que tengo banana Y yo sé tú lo sabes Batule DJ Es que la pone como es Haciendo lo que se va a hacer En el cuartel Échate pa' allá Que no te quiero ver Otro clase Privilegio Dos A tú le dije Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Yo también lo pienso Mira Te marchas y que Yo no intento discutir y te lo Lo sabes y lo sé Vamos arriba Al menos quédate Solo esta noche Si tú quieres Prometo no tocarte Estás segura Ahí Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Se dice Con cada hombre Hay una como tú Más o menos Pero Pero mi sitio Luego Lo ocuparás con alguno ¿Cómo? Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Ahí la va Vamos Me pides Que sigamos siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono ¿Cómo? Pero a ti te amo Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Eso no escucha Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Eso Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Explícale tos Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Solo por eso, mami Para sentirme Un poquito más seguro Mira, 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 mira Y si no quieres Ni decir en qué he fallado Te lo recuerdo Recuerda que también A ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus tres El jefe Mira Yo no parlo El italiano Pero tú sabes Que te hablo de corazón Yo a ti te quiero Si tú no quieres Te lo prometo Respeto tu decisión Pero amigo no Por mucho que yo quiera Estar junto a ti Es lo que más quisiera Si no se puede Lo entiendo Comprendo Pero Solo quería que me conocieras Hay una cosa que Yo no te he dicho Aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y que me vas Con la mano pa' Dime que es lo que te chocas Dime que es lo que te chocas Dime que es lo que te chocas Mamita mira Si ya todo está hablado Tú por aquí o por allá ¿Por qué te trocas? Dime que es lo que te chocas Si tú no quieres Si tú no quieres que te toques mamá Si tú no quieres que te mire Tranquila que todo está bien Camínalo Si tú no quieres que te toques Si tú no quieres que te mire Las fotos que te miren Tú doigas Tú doigas Tú doigas Tú doigas Dale esa Dale esa Dale esa Batule Dime que es lo que te chocas Ey Mira Pedro y Manuel en los vientos Sopren que lo que es de roca Sube roca Dime que es lo que te chocas Tu toro Batule DJ Haciendo de no en la suya Tranquilo papi No me fumes bulla A mi manera, a mi medida A mi gusto Oye, no traten de imitarnos Que es un poco gusto Poc gusto Poc gusto Voy a vivir la vida a mi manera Y a que no le guste que se joda Me vestiré como yo quiera Aunque todos anden a la moda Que todos los días es fin de semana Y los problemas duren un segundo Y se perden como te da la gana Que nada es imposible en este mundo Voy a vivir la vida a mi manera Y a que no le guste que se joda Me vestiré como yo quiera Aunque todos anden a la moda Que todos los días es fin de semana Y los problemas duren un segundo Y se perden como te da la gana Que nada es imposible en este mundo Voy a escuchar un reggaeton, una ranchera Y un margen hecho sin tambora Voy a cantar, de género que sea Y seguir con mente soñadora Me enamoraré de quien yo quiera Hasta que me rompa el corazón No me importan las veces que sé Si a todos les dedico una canción Voy a vivir la vida a mi manera Y a que no le guste que se joda Me vestiré como yo quiera Aunque todos anden a la moda Que todos los días es fin de semana Y los problemas duren un segundo Y se perden como te da la gana En un bolsillo la alegría Y en el otro felicidad En la mochila una cancilla Cayo con yema ya Oye primero salud Lo demás es lo demás Pido la bendición Pa' los de aquí y pa' los de allá Oye me voy riendo en camiseta En chancleta y en bicicleta Sigo viajando en el mundo Sin hacer maleta Tú coges la guitarra Yo cojo la pandereta Y es que no me va a aportar En mi vida que no se meta Y sin hacerle daño a nadie Voy a sacar la cara Yo si voy a hacer lo que me dé la gana Voy a vivir mi vida Si total aquí El que la hace la paga Si camina por ahí Dale pregunta por el chaca En los conciertos llenos No se usa la butaca Yo las tengo de Europa De Miami De La Habana Estamos puestos Marianao se destaca Y voy a hacer Lo que me dé la gana Voy a buscar primero Sin importar mañana Y si me quedo en celo La fiesta no se va No entiendo allá dinero Y repítelo otra vez Y voy a hacer Lo que me dé la gana Voy a usar primero Sin importar mañana Y si me quedo en celo La fiesta no se para Aunque no haya dinero Y voy a hacer Lo que me dé la gana Suéltame la mía Que nos vemos mañana Sonríele a la vida No quiero más la cara Si no regreso El otro fin de semana Voy a llamar la atención Aquí se une Lo mejor del reggaetón Ella es el inmortal El matador El que sigue dando palo Hasta que se seque el malecón Lo mejor que suena Voy a vivir la vida A mi manera Y a quien no le gusta Es que se joda Me vestiré como yo quiera Aunque todos anden a la moda Que hasta los días Es fin de semana Y los problemas Duran un segundo Y se falle como te dé la gana Que nada es imposible En este mundo Mano más arriba La cintura se va sola Con la mano en el aire Esto es con corazón Esto es con alegría Y con tremenda guapería De Cuba Aquí están los más grandes Hasta que el Capitolio se vuelva ¿Dónde lo dije? Directo pa' los ramos Y se nos fue la mala Voy a vivirla Cantarla, sentirla a mi manera Yo voy a vivirla como es Voy a botarme hasta afuera Que fuera si quisiera Yo casi no hiciera Lo que quiera La vida no tuviera sentido Pa' mí ¿Me entiendes, fiera? Oye Lo que no sirve de nada Sácalo ya de tu mente A veces vale nadar En contra de ti Voy a vivir a mi manera Si yo recuerdo que ni te importaba Sudando Y muchas veces ni me respetaba Ahora este mundo arriba De los reggaetoneros Tú lo empezaste Nosotros llegamos primero ¿Qué fue? ¿Cuál es la molestia? Muchos que nos censuraron Tuvimos que volvernos una bestia A ti Eso tú lo sabes Que yo voy a mí Tú no me pegaste El pueblo me puso ahí Se le fue la mano A papá Dios con los cubanos Mira que sandón a mi hermano Tú sabes cómo somos Botella rota, vasca, vano Un palo y una lata la formamos Todo el mundo es alto rango Nos sobra la calidad Si estamos a este nivel No fue por casualidad A los envidiosos les tengo una novedad Que me va bien cantidad Voy a vivir la vida Como si no hubiera un mañana Préndeme la uca Pásame la ucana Si te molestas El brillo es pa' estar con la cubana El que va a estar con esa estrecha Fue dominicana Y yo quitándome la vida Que me imaginé El dinero que tú sueñas tener Ya lo conté Lo investí todo en un negocio Y lo multipliqué Ahora andamos un Lamborghini Y hasta andaba a pie Voy a vivir la vida a mi manera Y a que no le guste Que se joda Me estiré como yo queda Aunque todos anden a la moda Que todos los días Hace el fin de semana Y los problemas duran un segundo Y ser feliz como te de la gana Que nada es imposible en este mundo Ver esa química con todo Para mi fue tremenda bendición Epicentro Puduti Esto lo hicimos con Maldagón Lo hicimos bien Lo hicimos todo Dale Puduti Pa' que Cuba cante el coro A la clave de tú de carajo Alec A la clave de tú de carajo Esta va la nueva con Anya Pantoja Esta va para todos los enamorados Este tema se llama Evidencia de Andanávir Y espero que les guste ver hoy Esto es algo lindo Algo lindo para refrescar Ahí nomás Escucha a la onda los dos Los cuatro con la pantuja Y te cogimos de nuevo La pantuja Con Jorge Junior Y los cuatro otra vez Desde el cuartel Explica Letania Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar Qué va a ser de mí si te perdiera un día Veo mi paz que se desprende por doquier Que después te entrego Necesito hablar las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que estoy loca ya por ti Que tengo miedo de perderte alguna vez Necesito aceptar que Dios jamás va a separarte de mi vida Es una locura De decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más porque seguir fingiendo Si no puedo engañar Mi corazón Lo siento es que yo sé que te amo Ya no más mentiras Y me muero de deseos Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Le hace falta a mis días Más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Son mis temores Los que me alejan Los que me alejan Mami Mira Lo siento es que te quiero más que a mí Nunca me voy a decir por qué Son mis temores Son mis temores Los que me alejan Los que me alejan Mami Mira Lo siento es que te quiero más que a mí Escucha Lo siento es que cuando yo me cierro Digo cosas que no tengo que decir Pero con mis palabras y mi comportamiento Yo no creo que me tengas que medir Que yo te amo No te lo tengo que decir Que yo te quiero No te lo tengo que decir Quieres vivir y que sin tu amor me muero Baby No te lo tengo que decir Es una locura De decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar en mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de deseos Yo te quiero más que todo Necesito de tus besos Le hace falta mis días más sin ti No sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Son mis temores Los que me alejan Lo que me alejan Lo que me alejan chica Mira Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Aunque no lo creas Eso Lo cierto es que te quiero más que a mí Ay nos vamos a mi forma Batule Míralo pa' dos Pa' que me entiendas mejor Y el coro dice más jovenazo Lo cierto es que te quiero más que a mí Esa es la realidad Y nunca yo he dejado de quererte Tienes que comprenderme Pero cuando te paras frente a mí Please Es como siempre es a la conocerte Ay mi Diosito no me revoque Oye Jorjito Yo Otra vez Es como siempre es a la conocerte Cuando voy pa' arriba de ti Mi corazón me dice Jorjito no, 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 no Detente Es como siempre es a la conocerte Eso Tania Yo quiero que ella me comprenda Pero no me entiendo Es como siempre es a la conocerte Lo cierto es que yo quiero más de ti Yo quiero amarte Lo que no quiero es perderte Es como siempre es a la conocerte Oye Jorjito Porque esto es justa Ya que le guste Y pese Ya que le pese ¡Vale! Es como siempre es a la conocerte Oye Tania Es que seguimos siendo los mismos Aunque pasen los años Oye Aunque pasen los meses Es como siempre es a la conocerte Oye El problema surge Desde que Tania Se une con los cuatro Esto es una bomba Aprovecha y tira tu retrato ¡Esto es locura! ¡Tamina! Batule Haciendo lo que sabe hacer Poniéndole Vitamina ¡Tú sabes! ¡Tú sabes! ¿Está bien? ¡Ahhh! Ojalá que yo le dé Muchos saludos a este vecito Que está aquí Y a ti Mi margarina La quiero juntar ¿Todo bien? ¡No te apresión papi! ¡Tranquilo papi! ¡Ja, ja, ja, ja!